Música 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 Hola, buenas tardes. Bueno, primero contentísima por mis alumnos, amigos, ya, porque hace principio de año que venimos con este proyecto de taller de arte. Y bueno, la idea es, sobre todo de hoy, bueno, ilustrar a través de la pintura lo que es la historia de San Carlos Norte, ¿no? No sé si pueden ver las imágenes, ese sol, los colores, y acá llegan gran parte del equipo. No sé si alguna quiere hablar y decir algo, comentar qué es lo que hacemos. A ver, chicas, ¿cuánto hace que van al taller de arte? Y más de medio año ya. Ah, ¿empezó este año el taller, Vicky? Empezamos este año en abril. Sí, en abril. ¿Para qué edades? De todas las edades, pero sobre todo de 10 a 12, ¿sí? Las edades. Todo el turno mañana de la escuela. Ah, muy bien. ¿Cuántos años tienen por aquí, chicas? 11, 11, 10. Y aclarar que acá falta parte del equipo también, porque no sé dónde están, pero faltan los chicos. ¿Hay varones también? Hay varones también. Tenemos un grupo de varones y un grupo de nenas. ¿Qué es bien lo que se hace en el taller? De esto. Estuvimos haciendo construcción, pintura, dibujo. Bueno, ahora estamos haciendo máscaras, títeres. Vamos a presentar una pequeña obra de títeres también, con las chicas. Y bueno, sí, me olvido de algo. Entre todos lo pintamos. Y agradecer sobre todo la ayuda que tengo siempre de, bueno, Dica Arbero y Eli y Chantiri, que vienen a darme una manita con los chicos.